Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Luengas. Yo soy el coordinador del programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano. Los invito a acercarse a este programa, que es notablemente conocido por las experiencias prácticas que implica. Aquí tenemos el consultorio de psicología, tenemos de igual forma el laboratorio, tenemos también la cámara de GESEL, en la cual ustedes desde el primer semestre pueden hacer experiencias prácticas. Los invito a que nos acompañen en este proceso de su universidad, a que se diviertan y observen la psicología en virtud de sus calidades académicas y de esa manera podamos entre todos entender la conducta humana, todo el tiempo desde una perspectiva práctica, observando elementos propios de nuestro laboratorio que van desde aspectos que toman en consideración el análisis de diferentes áreas de nuestro cerebro, el análisis de diferentes elementos de nuestra conducta, para de esa manera convertirnos en los psicólogos que requiere nuestro país y los psicólogos del siglo XXI. Entonces, tomando en cuenta esto, espero nos acompañen, espero escucharlos en todas sus inquietudes y en este maravilloso mundo de lo que es la universidad, convertirnos en los mejores psicólogos para nuestro país y para el mundo. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.